Esto viejo, bro. Piense, muy bien, vale. Soy joven, déjame ser, soy... Soy niña del siglo XXI. Ray. ¡Fuck! Está conmigo. ¡Fuck! 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 Oh, thank you! Minion Que Esta por ahi Kei Lady ahi se esconde Lady se esconde mujer y ven a reparar Si El es mio El es mio ¿Qué? ¿Tu crees? Tu tener este lady te salio como un símbolo de una mano No, uy. Si tiene, recuérdame. No, perdón. Yo, yo, yo. Espérame, no, es que lo voy a rescatar. No. Está conmigo, Lady. Está conmigo. Ve por el friend. No. All right, yes. este tipo ven tiene un led que flipo apúrate apúrate no yo, eso fue ¿có? 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 ¿só? ¿có? 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 ¡Suscríbete al canal! Estoy purificando un totem, pero si no, ¿cuántos totem purificaron? No, 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 no. No, 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 no. ¡Corre! ¡Escápate, bro! ¡Escápate, escápate! ¡Súper, serio! ¡Gracias por ver el video!